Muy buenas a todos, estamos en Genshin Impact, por fin vuelvo, madre mía, estoy teniendo muchos problemas por internet Pero al final, bueno, vamos o menos resolviendo las cosas La cuestión, ya tenemos la versión 1.1, ha habido varios vídeos, varios trailers, la gente ya se la... La ha ruseado, se la pasa la historia entera y es como, eh, tranquilidad, tranquilidad, no tenemos prisa Así que vamos a ver todos los cambios muy rápidamente, ¿vale? Y os voy a explicar un montón de cosillas y vamos a ver aquel hombrecillo que tenemos ahí detrás en el árbol A ver si podéis ser capaces de verlo Pero bien, vamos a empezar por lo que tenemos aquí hoy en día, ¿vale? Si nos vamos a los anuncios, ya sabéis que os han mandado un montón de mensajes, un montón de historias En las cuales, pues bueno, se vienen muchas visiones, ya sabéis, la historia principal, sigue la trama y demás No nos han desbloqueado nada nuevo en el mapa, eso es importante Pero sí que es verdad que ya se ha filtrado de la siguiente actualización a 1.2 Que va a ser esta zona de aquí, ya hay imágenes y todo que después os las enseñaré Pero de momento nos vamos a centrar en lo que viene a ser la reputación de las zonas, ¿no? Ya sabéis que ahora tenemos aquí una serie de nombres de, ¿no? Pues el nombre de las zonas y cuánto tenéis gestionado esa zona Cuánto habéis descubierto, cuánto habéis interactuado con ella Ya sabéis que para subir esta reputación de lo que viene a ser ahora de las zonas, ¿no? De los reinos y demás Básicamente lo que tienes que hacer es ir por esas zonas, abrir cofres Hacer misiones de esas azulitas que os salen con la admiración, esa azul, ¿no? Esa de aquí, aquí tengo una misión Pues todo eso va subiendo esta reputación que tenemos de zonas Y nos va a ayudar a conseguir cosas nuevas, ¿vale? Objetos nuevos Estos objetos nuevos, vamos a mirar lo mejor por aquí Ahí lo tenemos No lo vamos a encontrar con estos menús ahora un poquito más especiales De hecho voy a mirarlo bien en condiciones Donde estaba aquí esto Galería de personajes, por ejemplo Ya sabéis que nos han cambiado Ahora algunos les han metido interacciones nuevas Vamos a ver más cosillas Tenemos por aquí el archivo El archivo es todo lo que nos han cambiado de nuevo Se ve espectacular Mola muchísimo Ahora verlo todo es de diferente manera ¿Ves? Aquí con los dibujitos y demás que se ve muy guay Sobre todo en los libros es una cosa que se ve bastante bien ahora para poder leerlos, ¿no? Es mucho más cómodo que antes, yo diría Pero no solo eso, sino porque aparte de tutoriales Lugares que vamos a tener que ir descubriendo ¿Vale? Tanto de Monsta como de Liyu Que son cosas nuevas, ¿no? Nuevos coleccionables El equipamiento Pero tenemos aquí una serie de materiales En las cuales tenemos una caja aquí con un rayito Que vamos a ir desbloqueando Que estas son todas las cosas nuevas que ya hablamos Y fueron metiendo Vamos a ir desbloqueándolo en la tabla de las regiones ¿Vale? Esta tabla de las regiones Se encuentran tanto en Monsta como en Liyu ¿Vale? Esta es la reputación de las regiones ¿Vale? Cuando me refiero a esto Se encuentran con este iconito ¿Vale? Ese sería el de Monsta Vamos a ver el de Liyu Que está en el puerto Aquí lo tenemos Mira, tengo una misión de aire al lado ¿Vale? Aquí lo tendríamos Y ahora iremos a visitarlo Y hablaremos un poquito de cómo se hacen las misiones Y cómo se gestionan Pero antes Me he venido aquí a grabar Y me he encontrado a este hombrecillo Ya sabéis que una de las misiones Que tenemos actualmente Es este hombre de aquí ¿Vale? Este Y el club Que está aquí tranquilamente No nos va a hacer nada Si no le atacamos Pero si le atacamos Nos va a tirar objetos y demás De hecho todavía no lo he hecho Así que lo vamos a probar ahora Se encuentran varios puntos del mapa Este concretamente ¿Vale? Para que tengáis ya uno aquí Sería la estatua de los siete En la zona del levantamiento Justo enfrente de Mondstadt Y bueno Básicamente Pues vamos a probar Qué es lo que hace ¿No? Si le pegamos aquí Veis que tiene Vida Y según esa vida Dicemos que Pues no va a ir tirando cosillas ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué decir? ¿Se va a tirar un pelucho? ¿En serio? Pelucho explosivo ¡Cómo mola! Bueno, el caso es que ya sabéis Que esto es un cameo De uno de los No sé si es el director O uno de los directores En los cuales Pues bueno Básicamente se ha introducido En el juego Para hacer este evento graciosillo Y bueno Una vez que Le demos Pal pelo al crack este Ahí lo tenemos Completamos un logro Se mete Y se pira ¿Vale? Y nos da pues Una serie de recompensas Que si no me equivoco de tecla La recogemos al instante ¿Vale? Y lo vamos a poder encontrar Por varios puntos Del mapa diferentes ¿Vale? Nos vamos a ir a Mondstadt Y vamos a ver más cosillas Bueno, nos encontramos en Mondstadt Estamos ya con Gerta Ya sabéis que esto es Pues bueno La reputación que tenemos Ahora de las zonas Y ya sabéis Si queréis descargar vuestra furia Busquéis a la anterior Que es el cambio que hace El director del desarrollo del juego Y le enchufáis ahí cañita Bueno Vamos a hablar con Gerta Bien Y Gerta nos va a saludar Le hablamos que tal Muy bien Y nos presenta esto de aquí ¿Vale? Abajo a la izquierda Ya sabéis que tenemos Los niveles de prestigio ¿No? Por así decirlo Que vamos a poder conseguir Hasta llegar al nivel 8 Donde están las alas Diferentes recompensas Iremos desbloqueando Según vayamos avanzando Pues esta barrita de aquí ¿No? Esta reputación Para ir desbloqueando las cosas Bien Que me repito ¿Qué tenemos aquí? Tenemos misiones semanales ¿Vale? Esta misión semanal Es compartida Tanto en Liyu Como en Mondstadt ¿Vale? Porque si nosotros Nos vamos a Liyu En Liyu tenemos Una barra de experiencia distinta Y tenemos 8 niveles Distintos a los de aquí ¿Vale? Entonces ¿Qué ocurre? Estas misiones Son de personajes Son de NPCs aleatorios En los cuales Nos va a solicitar Que le consigamos Por ejemplo Aquí en este caso 6 trozos de carne cruda Nosotros le daremos a aceptar Conseguiremos la carne cruda Tendremos que ir a buscar Al NPC en cuestión Y entregarle la recompensa Y una vez Pues que se la entreguemos O sea Entregar los ingredientes Que nos piden Nos dará la recompensa Bien ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos la exploración La exploración Cuando llegues al 60% Te darán la recompensa Tanto al 20, 40 Como 60 Como estáis viendo aquí ¿Cómo se consigue subir Esta reputación? Como os he dicho antes Haciendo eventos Misiones Abriendo cofres ¿Vale? Y explorando la zona Solo por todo eso Nos van a ir ampliando Poco a poco Lo que viene a ser La reputación Luego tenemos Luego tenemos Las misiones azulillas Que os digo ¿Vale? Que las tenéis por aquí Que a mi en este caso Me faltarían encontrar dos Para tenerlo todo hecho ¿Vale? Pero eso sería 15 de 15 Perfecto Y luego tenemos Los... Las cacerías concretas Que nos piden ¿Vale? Que como funciona Esta cacería ¿Vale? Pues esta cacería Funciona de la siguiente manera ¿No? Nos dan una pequeña pista De donde está Nos dicen A que elementos Es invulnerable Inmune O similar Para que sepáis un poquito Con que personajes Ir a buscarle ¿No? Y la recompensa Que nos da Una vez que aceptemos La cacería Te vamos a tener Un tiempo específico Para poder buscarlo Y encontrarlo Una vez que lleguemos A la zona Este si no recuerdo mal A ver ¿Dónde se ha dicho que estaba? Mira Está en esta zona ¿Vale? Entonces Cuestión Vamos a irnos a la zona ¿Vale? No voy a hacer el muestro En cuestión Porque no tengo tiempo Ahora mismo Pero os voy a demostrar Como se busca ¿Vale? Porque no se trata De ir a la zona Y decir Vale Pues me lío A moverme Hasta que lo encuentre No Hay que buscar Una serie de pistas ¿Vale? Una vez que entréis En la zona Veis que tenéis Diez minutos Tiempo más que suficiente Pero tenéis que buscar Las pistas De donde está Porque si lo buscáis Simplemente Moviéndose por el mapa No lo vais a encontrar La mejor manera De hacer esto Es con nuestra visión Y veis que sale Una línea azul Bueno Pues esa línea azul Indica donde está La primera de las pistas Entonces es Simplemente Seguir la zona azul Y veis que ponemos Aquí un trocito ¿Vale? Investigar ¿Vale? Que sería lo morado Le damos Y dice Dice No parece que haga mucho Bueno no sé lo que ponía Pero ahí ya me llevo el cofre Así de gratis Y entonces has encontrado La primera pista ¿Vale? Vamos a por la segunda Y la segunda te dice Que está por allí Entonces es cuestión De ir moviéndose ¿Vale? Vale Pista encontrada Dos de tres Era coger una planta ¿Vale? Os llevan a cosas A veces son plantas A veces son monstruos A veces son Pues eso Una pequeña haz de luz luminosa Como hemos visto antes morada Vale Venimos por aquí Vale Esta nos lleva a un piñón ¿No? Si no me equivoco Si parece que nos lleva al piñón Cogemos el piñón Y no es el piñón Es la flor Mira como luce No es el piñón ¿Vale? Es la flor de menta Que veis como tiene un brillo Espectacular Especialmente ¿No? Como si estuviese un amanecer Y un sol Pues ya está Lo cogemos Ahí lo tenemos Eh... Mucho daño Bla, 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 bla Y entonces ahora ya simplemente Es seguir hasta El final Una pausa valorativa Y como veis Está allí al final Ya se le ve Ya se le encuentra Y entonces ya solo nos quedaría Cargarnoslo Una vez que te lo cargas Tranquilamente Pues dices Ya estaría Y ya estaría ¿Vale? Ya está No hay más Te lo has cargado Te lo has cargado Punto Bueno pues evidentemente Volvéis a Mostaza Habléis con Herta Y le dais a recoger recompensa ¿Vale? Hasta aquí todo sencillo Ya lo tenéis Pum Progreso de esta semana Uno de tres Podéis hacer tres ¿Vale? En Liyu Tenemos diferentes recompensas Bueno y en Liyu Como estáis viendo aquí He dicho diferentes recompensas No, diferentes recompensas No Tenemos diferentes encargos La recompensa viene a ser Más o menos las mismas ¿Veis? Como veis aquí Pero son distintos Y me imagino que De nivel será pues parecido O similar Bien dicho esto Como veis aquí Ya tenemos dos completadas Con lo cual no nos deja La progresión es distinta En ambos sitios Y bueno La exploración evidentemente También como no he llegado Al 60% Pues aún no me han dado Para desbloquear Esta de aquí ¿Vale? Enemigos diferentes No me entretengo mucho más Porque creo que el tema De la exploración Se ha quedado bastante clara ¿No? Bien Después de esto Tenemos que irnos a fabricar Bueno una vez que Nos hemos metido en fabricar Bueno pues ya Si habéis desbloqueado Diferentes cosas Con las recompensas De reputación Pues tenemos aquí Para sintetizar Por ejemplo Los buscadores de Oculus O los buscadores De los Geoculus ¿No? Y luego a su vez Pues bueno Más adelante Nos irán dando Más cosillas Para fabricar Que actualmente Pues no tengo desbloqueado ¿No? Y aquí podéis ver Lo que se necesita Que ya lo vimos En vídeos anteriores ¿Cómo funciona esto? Bueno pues básicamente Te tienes que ir Aquí a esta cajita ¿Vale? Y bueno Vais a materiales Os vais a la caja Y una vez que tengáis Ya fabricados Es simplemente darle A equipar ¿Vale? Una vez que le das a equipar Veis que te sale Bueno no lo veis Porque os lo tapo yo Pero voy a hacer una cosa Vale Ahora si lo veis Porque me he quitado yo Lo tenéis ahí ¿Vale? En mi caso con la Z Lo activaría ¿Cómo se activa esto? Bueno pues de la siguiente manera En primer lugar Cada uno tiene su zona ¿Vale? Yo voy a activar el Vamos a activar El de esta zona Ya que estamos aquí ¿Vale? Activamos uno Que paso lo tengo ya hecho aquí ¿Vale? No quise recogerlo del todo Para poder ver Cómo funcionaban Y básicamente Pues estamos en la zona De monstras ¿Vale? Si tenemos Y activamos uno De Liyu No funcionaría Porque es solo para la zona De Liyu ¿De acuerdo? Así que activamos ¿Vale? Espectacular La cinemática Y ya está activado ¿Vale? Y nos dice que en esta zona De aquí Tenemos uno ¿Vale? Te da un amplio radio Y demás No te especifica exactamente Donde Pero te dice una buena zona ¿No? Así que nosotros Nos teletransportamos Y vamos para allá Y os vuelvo a poner mi careto Porque sé que os mola Verme el careto Y si no es así No me lo digáis Bueno una vez que estéis En la zona Y demás Voy a aprovechar A explicaros una cosilla De nueva Que han cambiado Que es bastante importante Bueno ahora el hecho Del fuego Como veis Va quitando bastante más ¿Vale? Todas las interacciones De los elementos En lo que viene a ser En el mundo de exploración Los han cambiado Y hacen bastante más daño ¿Vale? Según vais a ir subiendo El nivel de mundo Os irán haciendo muchísimo más daño Bueno se me ha acabado El tiempo ¿Vale? Y estaba esperando justo para esto Porque en primer lugar Tenía la flechita ahí marcada Y en segundo lugar Una vez que se te acaba el tiempo Si no lo has encontrado No pasa nada Porque te lo va a marcar Ya sabéis El minimapa Con una estrella Así que Bajamos Raudos Fugaces Y veloces A ver No hay que perder el tiempo Venga Fuera de aquí Que necesito cogerlo Ahí estamos Toma Un toquecito más Ahí que te faltaba Vale Lo trincamos Y ya tenemos uno más ¿Vale? ¿Qué haces con la cola? Anda Me ha empujado Mírale Que astuto Que perro ¿Eh? Ven aquí Como ves el tema De irte a volar Mira, 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 mira Impresionante Espectacular Sin palabras Ja, ja Bueno, bien Dicho esto Eh Creo que ya he explicado bastantes cosillas Y demás Códigos Voy a dejar dos códigos Para protogemas ¿Vale? Que son muy válidos Actualmente En el día de hoy Pero ya sabéis que no los dejéis pasar mucho Porque el tiempo se va ¿Vale? No van a dar muchas gemitas Gratis Que es todo lo que nos interesa siempre a nosotros Tomando agua Cuérdate un poquito Que se te va la vida Bien Dicho esto ¿Qué más tenemos? Tenemos un evento que comienza hoy Pero antes de nada Antes de que se me olvide Quiero enseñaros una cosa Y esto Os lo voy a poder enseñar Aquí Vale Que no sabía exactamente dónde estaba Aquí El tema de armas Fortalecer Fortalecer No, cambiar Perdón Aquí Cambiar Vale, bien Perfecto Bueno Aparte que ahora en el menú Lo que te Perdón Lo que te hacen es que te ponen una carita De quién lleva ese arma Cosa que me parece espectacular Es un cambio Bastante bueno Si tenéis el problema de que Esta es de tres estrellas La Se la puse acá a ella Por Porque bueno Porque lo metí en el principio Y dices Vea, pero es que me interesa No quiero venderla Bueno, pues ahora tenemos aquí un candadito El cual Pum Hacemos así Confirmamos Y Se nos queda cerrado Y esta No se venderá Por si hay algo que os interese Un artefacto O lo que sea En plan que digas Oye, este no quiero venderlo Por ningún concepto Vale, pues pum Lo ponéis ahí Y ya no se os vendería De acuerdo Unas cosas que han cambiado Que están bastante chulas Bien Después de esto Vamos a irnos a otra cosa importante Que comienza hoy Un nuevo evento Pero es un evento web Como ya os informé anteriormente Como os decía Como ya os informé anteriormente Tenemos un evento web De tiempo limitado Tesoros de puerto de piedra Comienza hoy Vale Aquí tenéis los horarios Según cual sea el vuestro Pues ahí empezará Tenéis la hora del servidor Y más las horas que sean Para vosotros Bien Mínimo de rango de aventura 10 Ojo, a ver Esto es un evento web No tiene nada que ver Con la historia principal Pero a su vez Influye en el juego ¿Vale? Bueno Y aquí ponéis un poquito Pues eso Dije Durante el evento Podréis llevar a cabo En cargo de las ubicaciones Desbloqueadas Con cada encargo completado Tendrás créditos Puedas invitar a Nobile O a Zongli Según a quien invite Pues tendrás una serie de eventos U otros Y bueno Las recompensas son Estas de aquí ¿Vale? Si completas el tutorial Son 10.000 moras Protegemas 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 Más moras Protegemas Más moras Protegemas Más moras Mola, ¿no? Un montón de protegemas Eso está guay Y dice que vale Las recompensas Desbloquear automáticamente Una vez alcanzado Cierta cantidad de crédito Recibidas las recompensas En el correo del juego Ten en cuenta Que podrían demorar Un poco en llegar Al desbloquear La recompensa final También desbloquearás El final de la trama Del evento viajero Avance hacia el objetivo final ¿Ok? ¿Vale? Cada día de iniciar sesión Obtendrás una oportunidad Para hacer un encargo Haz clic en más Para conseguir más oportunidades Podrás obtener Un máximo de tres oportunidades Para hacer encargos Las misiones de día Se actualizan todos los días A las cuatro de la mañana Hora del servidor Reclama tu oportunidad Para un... Bueno, pues eso ¿Vale? Se supone que a nosotros Nos comienza A las cuatro Pues más una hora Será a las cinco Así que ya está ¿Vale? O sea Estar atentos Y poquito más Que deciros Yo me despido por aquí Recordar abajo En la descripción Lo que viene a ser Las protogemas Que no se os olviden Esos códigos Que si os venís A la página principal De mi joyo Que es esta Es darle aquí A ganjear código Y aquí meteréis El código ¿Vale? Tal cual Le deis a ganjear Y ya estaría Si no habéis elegido Ni habéis hecho esto nunca Pues es simplemente Poner vuestra región Vuestro apodo En el juego Y meterlo Listo Ya está Sencillo Eficaz Para toda la familia Espero que os haya gustado Y que con un poco de suerte Sin tener No me falla mucho Este vídeo Lo tendréis en el día de hoy Que a gusto me he quedado Oye de verdad Oh Impresionante Espero que os haya gustado Y no me busco más Si es así Dale like Suscríbete Joder Que no cuesta nada Le sale el botón Ahí Tenía más información La saco Hombre Adiós